buenos días buenos días a todos y de camino de pesca hoy se abre el show season, me fui hasta sin desayunar ni nada, por el camino desayunaré, voy volando bajitos antes de que cojan el spot, bueno el año pasado yo no me fui, osea me fui con 4 pescados este año esperemos que la suerte esté de mi lado y me lleve los 5 que es el máximo pero anyway lo mantendrá el tanto, postearé lo que coja, videos, fotos y nada, sea grande o pequeño los ríos de pensilvania, hoy es show season, vamos a pescar, vamos a ver si la suerte nos acompaña, tenemos mucha gente alrededor, vine tarde, este año no atrevo a decir que llegue tarde, pero eso no quita que, eso no nos quita el sueño de pescar, vamos a ver que cachamos la misión, la misión que lo que queremos coger es truchas, porque el sauro, no se si lo dije temprano, el sauro, el trout season, so, vamos a ver, dejaré saber, muy pronto, aquí tengo la primera, vamos a quitarle la encuela, ay carajo, me muerde también, la pinza por aquí, no se me olvido traerle el cable para tirarla al agua, miren que linda, miren que linda, no llan 10-9, sobre el sonora del mapa estábado, vamos a Tiger, vamos aoplan counted, chicos, esta otra parte, vamos a ver, عن santadorAS, Vamos a ver la segunda Aquí tenemos la segunda Ay caramba, está fuerte con cojones Linda, linda Rainbow, miren que belleza Buen tamaño Vamos a Desencajarla de aquí al anzuelo Vamos a desentrarla en el anzuelo Bien encajada